Hola, soy Bert Grylls, fui infante de la marina y presidente de los Boy Scouts a nivel mundial. Nos encontramos hoy en el bosque caducifolio maulino, en Chile, con el propósito de encontrar a una especie endémica en peligro de extinción, con el propósito de reconocer las principales amenazas y el estado vigente de sus individuos. Esta especie es conocida como Pitavia punctata, o mejor dicho, el Pitago. En el capítulo de hoy en la prueba de nada, el Pitago debería ser eterno, con Bear Grylls. La Pitavia punctata es una especie arbórea que se distribuye principalmente en dos regiones, el Maule y el Bío Bío, en un rango latitudinal de 35 y 37 grados, y altitudinal entre los 30 y 850 metros sobre el nivel del mar. Su tipo de clima está condicionado por el clima mediterráneo, teniendo las cuatro estaciones del año marcadas. El ambiente al medidor es cautivador. La cordillera de la costa, la humedad, el viento, la biodiversidad presente... Existe un problema con el Pitago. Su forma de reproducción es muy compleja, debido a que tiene una sola semilla por cada fruto que libera el árbol. Eso es alocado, muy alocado. Además, provoca de que al caer la semilla, ésta queda indefensa en el piso. En la reproducción del Pitago, la dispersión de semillas se da por Barocoria, que es la caída de semillas producto de la gravedad. Una vez que la semilla se dispone en la capa más superficial del suelo, ésta tarda en culminar su proceso de germinación entre 8 a 9 meses. Tal periodo prolongado de contacto al suelo, en conjunto a la característica de un sustrato húmedo, condiciona el ambiente perfecto para la colonización de hongos y bacterias. Seguimos caminando por el bosque maulino. Hemos encontrado un curso de agua, el cual es un muy buen indicio de que podemos encontrar al Pitago. Si tenemos suerte, así que síganme. Creo que lo hemos encontrado, amigos. Creo que puede ser. Venga, venga. Es el Pitago. Venga, venga. SÍnete. Oh vaya, al parecer no se siente muy cómodo con nuestra presencia en este momento. Creo que eso es probablemente explicable, por las interacciones bióticas que tiene con este entorno. El pitao ha interactuado con varias comunidades biológicas de manera prolongada, con ciertos mamíferos como el putú, coipó, conejos y liebres que producen la pérdida de propágulos en la semilla. En la región del Maule, el degú genera la degradación de la semilla, mientras que entre los insectos existen especies como la pollilla del pitao, que atacan el fruto o el contenido foliar del pitao para alimentarse, comprometiendo la integridad y la reproducción de la planta. Bueno amigos, hemos logrado nuestro objetivo, ha sido un viaje increíble, pero también uno de los más difíciles, con cuidado. El bosque maulino es intimidante y también te roba todas tus fuerzas cuando lo recorres. Pero aún así, es un lugar extraordinario que está en peligro. Trozos de bosque pueden perderse así de rápido, afectando a especies como el pitado. Espero que ese día nunca llegue, ya que es un lugar muy especial para mí y para el pitao. ¡Tiencias de los peces! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Maldita sea! No pudimos encontrar al Pitau ¡Corta ya eso!